Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta ¿Qué tal? Buenas tardes amigos Bienvenidos a su show El Man Cave Donde hablamos de deportes Completamente sin tocar fútbol Aquí me encuentro J. Sam Abdala Y soy su amigo del Man Cave Y aquí estamos con el Berries Que viene de viaje Viene muy quemadito de agosto de la semana pasada ¿Qué tal Isam? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue por allá? Bien, muy bien, experiencia inolvidable Sí, sí, te ves quemadito y todo Qué bueno Es espectacular, todo muy bien la verdad Qué bueno, pues el día de hoy Nuestro tema más importante Nuestro tema principal Se centra en los play-offs de la NBA Que ya comenzaron el fin de semana Con un muy buen Unos partidos buenos Otros no tan buenos Y bueno, pues Pero ni uno espectacular, ¿no? Ninguno espectacular Tigo, si quieres llamar el partido De Toronto contra Washington Que se fue a tiempo extra A mí el partido se me hizo bastante malito Regular Regular Pero ese tenía también un poquito de picardía Por lo que estuvo hablando Pierce, ¿no? De que la gente de unos tenían y otros no ¿Sí lo leíste o no? ¿De qué? ¿De cómo? De que, viste que Pierce salió dos días antes Salió a decir Empezó a tirar un poquito de tierra De Brooklyn, ¿no? Compañeros de Brooklyn Sí Y pues un poquito les tiró también a los de Toronto Y Toronto le reviró el general man El gerente general, ¿no? De que Pues sí, es como todo, ¿no? Eso de que le van echando juguito a la serie Y pues eso hizo un poco más emocionante Y al final Pues como tú viste, ¿no? Fue el único juego que se fue a tiempo extra Claro Vamos pegándole a cada una de las series, ¿no? Y ya vamos platicando el tema de las líneas De cómo está Y un poco nuestra percepción de cada una de las líneas Evidentemente tocando nuestros dos equipos Chicago y Houston que ganaron Pero empezamos con el este Que es la conferencia que yo creo que más Pues yo creo que la primera La primera ronda más predecible es, ¿no? Sí, fue lo que dijimos, ¿no? Que la primera iba a ser Relativamente sencilla ¿Cómo está el tema de ¿Cómo viste Atlanta-Brooklyn? Vámonos con Vámonos por un poco por orden ¿Qué viste del partido? Pues mira, yo vi exactamente lo que esperaba ver O sea, un equipo que domina al otro Al final, pues bueno Todos son extraordinarios jugadores Y pues bueno Hay un par de malas decisiones Que yo creo que de Atlanta Creo que empezó a mover la bola Yo creo que Brooklyn estuvo cerca al final De a lo mejor robarse el partido ¿No? En algún punto como que aceleraron Aceleraron un poco, ¿no? Sí, creo que pudo haber sido Este Se lo hubiera robado Pero no, yo no Nunca sentí Nunca sentí peligro Aunque yo Yo pensé que iban a quedar igual Como iban en el tercer cuarto De ganando por 20, ¿no? Sí, claro Como que aflojó un poco el paso Atlanta al final, ¿no? O sea, no sé si se confió O como todo, ¿no? Pues igual también al rato Discutiremos el de Golden State Brooklyn empezó a meter un poco Y pues la inexperiencia De los playoffs Yo te quiero hacer una pregunta Que a mí me surgió dentro de la serie ¿Qué le pasó a Deron Williams? O sea, yo hace quizá unos 3 años O 4 años Yo lo veía como uno de los De los point guards De los mejores 5 point guards de la liga, ¿no? Yo creo que le pasó lo mismo Tanto lo que estás mencionando Como que lo que nos pasa a todos O sea, yo creo que ¿Ya está viejito? La edad y el El ajetreo de una liga Que, bueno, hemos discutido Varias veces Muy demandante Pero Muy demandante Y muy dura Este, pega Pues normalmente Aquí en los playoffs Es cuando uno Empieza a ver Donde se separan las estrellas Y pues la verdad Ayer Basta, bueno Normalmente es el que maneja la bola Y viste que en los últimos 2 cuartos Joe Johnson Se la quitó Y le dijo A ver Que también Yo me encargo Que también a mí Se me hace que también Está también en un declive total La verdad es que Pues mira Por lo menos Tenía iniciativa O sea, yo De Ron Lo que sí me di cuenta Es que normalmente Cuando él quería Él organizaba Y ayer claramente Entregó la bola Como que lo vi Se fue a colocar A la esquina Metió un par de tiros Pero Si Brook López se vio Que está jugando Por un contrato O sea, se ve que el cuate Sabe que es agente libre Y está jugando Con, o sea, tuvo números fuertes Sí, estoy de acuerdo Como de antes Pero es Este cuate En cualquier momento Se te lastima otra vez Y Yo creo que Yo creo que es la típica serie De que Atlanta Tiene que salir bien El juego que entra Y como todo Pues empezar a desmoralizar Al equipo contrario Para tratar de debar ¿Tú crees que Es la serie que más Probabilidad tiene De que se acaben Cuatro juegos de abarrido ¿Tú crees que le ves más Ojo a Cleveland O le ves más ojo Yo creo que De todas La única serie Que va a quedar 4-0 Es la de Cleveland Sí ¿Tú no crees que los Celtics Puedan robarse un juego Allá en Pues mira Todos pueden Ayer estuvieron un poquito Pero La verdad Si me preguntas A mí viendo el juego De ayer Pues yo la verdad A Lebron lo vi Bueno ahorita entramos En tema de En temas de Cleveland Pero entonces A ver Y platícame ¿Cómo está la línea Del juego 2 De Atlanta Contra Brooklyn? ¿Tú que tienes ahí Todo el tema? Mira la de Atlanta Contra Brooklyn Es Atlanta Por 9 y medio Atlanta 9 y medio Y altas 202 202 Uff Entonces Pues la verdad Honestamente Yo creo Si hay un juego En el que Normalmente El equipo de visita Es el 2 Es el 2 O sea normalmente O es el primero O es el primero Y lo gana fácil ¿Tú tomaría Los 9 y medio A Brooklyn? Yo creo que si Yo creo que Este juego Si tomaría Porque creo que Es como el Yo siento que Es como el último Respirar De Brooklyn Entonces tomaría La línea Y 202 A mi se me hace Se me hace En altas Lo que pasa es que También Atlanta Luego de repente Empieza a tirar Mucho de 3 Colbert Puede agarrar Y tener un poco De Yo la verdad Creo que Ahora si que Como normalmente Los viejitos Hacen a veces Aparecen a veces No Yo creo que Williams Este El juego Según yo Es el miércoles Este El Va a tener Un par de días De descanso Completos Entonces yo creo Que va a jugar bien O sea Yo Yo jugaría Brooklyn altas Brooklyn altas Bueno la apuesta El pick del Berries de la semana Es Brooklyn No 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 Tu eres el Ah ahora yo resulta Si bueno Esta bien Fíjate que toda esa cosa No me disgusta Vamos a hacer un pick Vamos a hacer en conjunto Un pick Te parece O sea todos Vamos a A todos nuestros amigos Les vamos a Les vamos a A regalar nuestras Nuestras Como apostaríamos Y ya Este Si ganamos Luego nos invitan Unas chelas Y si no Lo estoy apuntando Y voy a apostar Exactamente esto Vamos a apostar En este Brooklyn altas Perfecto Oye De todas maneras Tu que opinas De la serie Como crees Yo creo que va a quedar Yo creo que no hay problema Yo creo que Yo creo que Atlanta Va a barrer Yo no veo No veo el poderío Que pueda llegar A tener Brooklyn Estaba yo viendo El otro día Que al inicio De la temporada Estaba 60 a 1 Si le apostabas Atlanta Para que ganara El campeonato ¿Cuándo? ¿Cuándo? 60 El 31 de octubre Si tú Si tú ponías dinero Para el tema Del campeonato Para quien ganaba El campeonato Atlanta estaba 60 a 1 No sé a cómo Esté ahorita Ya el Ahorita te digo Pero inicial O sea Tú güeras Puede apostarle Un dólar Atlanta Y ganar 60 O 100 dólares Y 6 mil Pero al final del día Creo que Es Del momio Que más se ha movido Dentro de toda la temporada Y yo si creo que van a barrer No veo No me queda la menor duda Creo que también El tema del cocheo Este Buldenhauser De Atlanta Que tiene la escuela De San Antonio Más Más 700 O sea Apuestas Este 1 a 7 1 1 apuestas 7 a 1 No no Más 700 Apuestas 100 Y ganas 7 mil O sea Está más arriba Que cuando empezó La temporada No mira Ahorita si quieres Lo hacemos Sería El más El favorito Número 1 Es Cleveland Y Golden State Después está Spurs Y después está Atlanta Con los Clippers Y ya de ahí Te vas a Chicago Ok Y el menos favorito Es Milwaukee Y Nuevo Orleans Y Brooklyn Y Brooklyn Y Boston Todos esos están 10 mil 10 mil No bueno Pero bueno Yo si creo que van a barrer Y listo Yo creo que no hay mucho Que decir de esa serie La siguiente serie Que evidentemente Del 2-7 Es la de Cleveland Contra Boston Yo creo que Boston Tiene pelea Este Brad Stevens Es un coach Que se le ve Muchísima estrategia Me queda claro Que contra Cleveland Y contra Lebron Y contra la máquina Que ayer jugó Kyrie Irving Como si hubiera sido Uno más juego De playoff Que ha tenido No parecía Que fuera su primer partido De playoff En su carrera Jugó espectacular Con mucho temple Sin miedo Atacando el aro Tiró de 3 Muy bien Y yo creo que Si eventualmente Yo creo que Cleveland Pero a mi me late Que Boston Se puede robar Uno en casa A lo mejor El 3 A lo mejor El 4 Pero yo creo Que esa serie No va Cleveland No va a barrer Yo vi Yo vi el juego Y lo vi exactamente Te digo Igual que el otro O sea yo vi Que Lebron Dejó que Tanto Irving Como Love Hicieran lo que Tenían que hacer Y aún así Anotó 32 Anotó 32 puntos Así tranquilito Les está dando Como que Un poquito de Confiancita De confianza Pero pues cuando La situación se ponga Pues va Va a empezar a salir El mejor jugador Entonces tu crees Que va a ser Como está la línea De juego 2 De Cleveland Boston Está Cleveland Por 11 207 Uff Que opinas De esa apuesta Que Yo tomaría Cleveland Altas Altas Si Yo creo que También Ahora que la verdad Si tu sientes Que Boston Es de los que Medio pelea Y eso Pues tendrías que jugar Bajas Pero no me gusta Para este juego Me gusta para el juego 3 En Boston En el Garden O sea Tu crees que En algún juego Boston Le va a ganar A Cleveland Por su defensa Yo creo que En algún punto Va a ganar Por su defensa Porque La verdad es que Yo creo que La primera mitad Le jugó muy bien Boston a Cleveland Creo que La segunda mitad Ya no les alcanzó Tú sabes Mejor que nadie Cuando tienes que tomar Si has de tomar Una mejor ofensiva A una mejor defensiva Tomas la mejor ofensiva Por mucho Claro Entonces Yo creo que A Boston No le alcanzó Así como no le va a alcanzar Para la serie Pero yo creo que En algún juego Sobre todo en Boston Acuérdate que la gente En Boston El ambiente en Boston Va a hacer que se arrugue A lo mejor Irving Yo no creo que Irving vaya a tener Cuatro partidos Así como los tuvo El de lunes Love No se ha visto De la mejor manera A mi me ha impresionado Mucho Tristan Thompson Este cuate Todos los rebotes ofensivos Los agarra Es un perro No se raja Y te digo No me gusta Boston Para el juego 2 Pero si me gusta Para el juego 3 En el Garden Yo creo que Ahí me Digo como Para que Boston O se roba el partido O si llega a cubrir La línea Mira la línea Te puedo dar la línea Del miércoles La otra no Porque pues normalmente Las líneas salen Antes de empezar el juego Así es correcto Porque si en un juego Anterior hay alguna Lastimadura Una lesión o algo Se mueve la línea Claro Pero pues yo Quiero asumir Que las líneas Van a estar relativamente Parecidas Normalmente cuando cambias Si eres equipo de casa O equipo de visita Se mueve un poquito Para arriba O para abajo Entonces pues bueno La analizaremos Muy bien Quiero asumir Que si ahorita Le están dando 11 Y las cosas salen Como salieron el domingo A lo mejor va a estar Como en 6 y media Dio 7 Yo creo que la van a mover Acuérdate que el juego Uno estuvo en 12 El de ayer Estuvo en 12 Por eso te digo Y ahora se bajó a 11 Por eso Entonces más o menos Va a estar ahí Pues normalmente El irte a casa Si te quita puntos Ok y bueno Y bueno vamos a pasar A la siguiente También es igual La serie yo creo Que es 4-0 4-1 Es sin mayor problema Para Cleveland La serie que tiene Muy contento Y moviendo la cola Que es el de Chicago Contra Milwaukee Mira me tiene contento Oye no manches Después de ver a Rose Como jugó Yo estaría Básicamente Básicamente es lo que me tiene contento O sea creo que No te puedo decir que por primera vez En todo el año Porque así empezó La temporada Pero pues durante todo el año Se lastimaba uno Se lastimaba otro Este Jimmy Butler Creo que por primera vez Por primera vez En los últimos dos meses Está el equipo Relativamente Tan saludable Como puede estar un equipo Después de jugar 80 juegos En 6 meses Claro Este creo que jugaron bien El equipo de Milwaukee Es un equipo Que lucha Le echa ganas O sea igual Y no tienen un super estrella Pero pues es un equipo Entonces pues la verdad Me gustó mucho Como jugaron Prácticamente todos O sea O sea pudieron haber explotado A Gasol Pero pues decidieron Que esta vez Era mejor que pasara Y pues pasó Muy bien Y Noah también Igual Rose decidió Actuar Como su viejo Como su viejo Rose Entonces la verdad Atacó muy bien Butler pues siento Que es el mejor jugador Del equipo Fíjate que hace mucho tiempo Mi punto de vista Es que hace mucho tiempo Que El tema de lo que es La banca de Chicago O sea Me gusta Tienen la profundidad Aaron Brooks En cualquier momento Puede tirar Y te genera puntos Miro Teach Bueno pues es Que bárbaro Soy fan Número uno La verdad es que A mi me encanta Como juega No tiene Fíjate que no tiene No le sale tan bien Como Harden Pero bueno Que bueno que hace El intento A mi bueno Pobrecito Pero al final del día Tira muy bien No tiene miedo Y es lo que se necesita Parte de la experiencia De tener ya muchos años Jugando en las En Europa Entonces yo creo que Chicago tiene muy buena Profundidad Tu mejor que nadie Sabes que también Para el tema del playoff Requieres un gran entrenador Porque es una serie De 4 de 7 Donde se requieren Ajustes De juego a juego De cuarto a cuarto Y muy pocos Entrenadores Realmente como Popovich Como a lo mejor Doug Rivers Como a lo mejor Y Thibode Bueno El va a poder hacer El tema de ajustes Que se requieren Sobre todo Con la serie importante Que viene Estoy muy curioso Por el juego de hoy La verdad Exactamente a lo que Te refieres Yo creo que Milwaukee Va a hacer cambios Quiero Quiero ver exactamente Cuáles son los cambios Que hace Chicago Para afrontar La verdad Cuando se dio Cuando se dio Que le tocaba a Milwaukee No creas que estaba yo Muy contento Porque creo que es un equipo Que lucha ¿Ya sacaste la cera de la oreja? Y después No, no Todo bien Y este Y Qué tonto es Y este Y me preocupaba un poco Entonces La verdad El juego del sábado Lo vi muy bien Y pues A ver qué pasa hoy ¿No? Pues sí Con usted la línea Del de hoy La línea de hoy es Chicago por 8 Y 186 y medio Híjole Me gusta Me gusta Chicago Altas Fíjate A mí la verdad Los 8 y medio No creas que me encantan No te encantan Chicago no es un equipo Que normalmente gana Y gana por mucho O sea Creo que Creo que el juego de hoy Va a ser Va a ser este Un juego defensivo De los cuales Bueno Jason Kidd Obviamente Los va a frenar Un poco O sea El primer cuarto De Milwaukee Fue espectacular A mí me sorprendió Mucho lo que decías O que estás diciendo Ahorita El tema Del tempo Del partido Muy atípico De Chicago Salieron Corre y corriendo Y corriendo El primer cuarto Básicamente Nadie esperaba eso Tan es así Que al final Del juego Jason Kidd En la conferencia De prensa Dijo que bueno Que jugando así Va a ser imposible Ganar la serie Entonces pues O sea Tú crees que van a bajar El ritmo del partido O sea Milwaukee va Muchísimo O sea yo creo que Va a ser aguerrido Posición larga Fouls O sea yo creo que Va a tratar de sacar De juego A todo O sea yo creo que Las 5 o 6 entradas Que hizo Rose Hoy no va a ser ni una O fables duros Fables de playoff Exactamente Entonces Tengo mis dudas O sea la base 186 Pues suena Suena a 90-90 Entonces pues No suena muy descabellado Pero O sea yo Me preocuparían más Los 8 Que los Que los 186 Entonces no te gusta Chicago altas No Te gusta que Chicago bajas Tú sabes que Con mi Yo con mi equipo La verdad Este Siempre voy con ellos Yo jugaría Chicago Chicago altas O Milwaukee Sabiendo que va a ganar Chicago Pero cubre Milwaukee Los 8 y medio Híjole Igual y sigue De plano Y bajas O sea Milwaukee bajas Milwaukee No Milwaukee altas Milwaukee altas Te gusta Bueno Bueno Tú conoces más tu equipo Que Ya cuando ganen por 30 Me hablarás Qué bueno que viste Los partidos Toda la temporada Pero bueno Pues está bien Y la última serie del este Que yo creo que es la más pareja De todas maneras Bueno antes de que va a estar Tú qué opinas de esa serie O sea cómo crees que va a quedar Yo creo que Chicago No va a tener ningún problema Se ve que le falta O sea 4-1 4-2 Yo creo que un 4-1 Cuando mucho Quizás 4-2 Si Milwaukee Juega muy bien En casa Que la verdad Es que tampoco creo Le falta Se ve que le falta Chicago no ha ganado En Milwaukee En las últimas Varios juegos Chicago no ha estado Completo en los últimos Varios juegos Chicago no ha tenido El roster completo Que hoy tiene No lo ha tenido En toda la temporada Entonces o sea Uno eso Dos playoff Y tres Yo creo que si se ve La falta de Jabari Parker O sea al final del día Es un elemento Que te falta Que es un Que está lesionado Que empezó jugando Muy bien Que quién sabe Cómo hubiera seguido La temporada Si no se hubiera lastimado Y hubiera evolucionado El estilo de Wiggins Que al final de la temporada Wiggins en Minnesota Se ve Ya se le ve Pies y cabeza Yo creo que Parker También se le veía eso Y si tú me dijeras Que Parker jugaba Y que sigue jugando Y que se desarrolló Uff te diría que la serie Hubiera estado un poco Más parejona Pero no O sea no le veo Y al final Tips es un gran entrenador Vas a ver cómo frenarlo Eso sí Entonces yo no veo Yo no le veo problema Yo tengo un poco De reserva De eso Creo que el equipo De Milwaukee Está bien 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 junto Bien unido Y ya sabes Aquí un equipo A veces gana Pero bueno También creo que Chicago Yo veo la serie Más como 4-2 Más como 4-2 Que como 4-1 Sí O 4-0 Espero que no se vayan A 7 Porque la verdad Si algo necesita Chicago Es tener recuperación Para Cleveland Porque Cleveland Va a ganar relativamente rápido También Completamente Y bueno Y todo Bueno Y la última serie De la este Que yo creo que Para mi gusto Va a ser la más Pareja No ojo No te digo La más entretenida Porque hijo El partido De De Este De Toronto Contra Contra Washington El primero Que bruto Fue sufrido Fue horrible O sea Fue muy muy malo Al final El tema Yo voy de acuerdo Fue el tema Del tiempo extra Lo puso un poco Emocionante Creo que Toronto Sin Kyle Lowry No es nada O sea Al final El día Se vio Cuando Cuando salió Por faules Faltando El cuarto Cuarto Se vio Que necesitan Al point guard Sin Kyle Lowry No tiene nada Que hacer Y bueno Yo creo que Yo creo que Washington gana La serie A lo mejor Yo creo que es la única Que me late del este Que se puede ir a 7 juegos Quizá Yo también Yo la verdad Creo que va a ganar Toronto O sea De lo que vi Yo creo que vi Nervioso A Toronto Y bueno Pues era de esperarse Siendo el primer juego O sea Yo creo que A partir de ahorita Van a aflojar Un poco Van a tranquilizar Un poco Ahora no sé La línea Yo creo que debe ser Debe ser A mi no me encantaría Apostarle estos partidos Porque híjole Mira pues la línea La línea es Toronto Por 5191 Entonces este Ya ese es lo menos Está muy O sea Yo esa Apostaría a Toronto Altas Sin Sin verle En este juego Dos Sabanas Toronto va a salir Como fiera Para no irse Dos O sea Yo creo que Lo que habló Pierce Le puso un poquito De motivación A sus compañeros Él habló Y tuvo que salir A jugar Y pues como estrella Que es Aunque ya esté Un poco viejo Metió 20 puntos Salió muy bien Este Pero pues yo creo Que no le va a alcanzar Para Para la ¿Tú crees que la serie La gana Toronto? Yo Si Y este Yo creo que Si pueden ser 6 o 7 Juegos Ok Está bien Yo creo que Washington Washington la gana Y se va a respetar Lo que dijimos Creo yo Va a ganar el 1 El 2 El 3 Y el 4 Así es Yo creo que Aquí si no Es que el este Aunque el 4 Y el 5 Pues para mí Es básicamente Lo mismo Creo que son equipos Muy muy parejos Entonces Bueno Ahí va a estar Bueno Entonces Estamos Viendo ya La conferencia Del este Y bueno Vamos a ir Un corte Comercial Y cuando regresemos Analizamos el oeste Que es Lo más loco Que hay En este momento No pareció tan loco Este fin de semana Bastante predecible Pero bueno Yo creo que Eso se va a complicar Regresamos RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx RadioTV.mx La Radio TV De la Condesa Casi en vivo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al Man Cave Otra vez seguimos hablando de los players del NBA De las series, de cómo vamos y las líneas Me encuentro aquí con el Berris, que es el experto apostador profesional Lo buscan de Las Vegas siempre para darles opiniones y todo Y bueno, aquí estamos analizando el oeste Para quitarme mi dinero Para quitarte tu lana Ellos me la quitan a mí y yo a ti Así es, es un ciclo de pérdidas Pero bueno, si las apuestas no han estado muy buenas este año Pero bueno, empezamos con el tema del oeste Golden State contra Nuevo Orleans ¿Y qué fenómeno es este cuate? Agradable que haya llegado ¿Te acuerdas que platicábamos, no me acuerdo si la semana pasada o hace dos Que queríamos que llegara si Oklahoma City o Nuevo Orleans Y discutíamos que estaría bien que llegara Nuevo Orleans Uno para poder ver un equipo diferente Que nos tuviera un poco quemado Sabiendo que... Sí, Nuevo Orleans no tenía... Perdón, este Oklahoma no tenía con tantas... Sí, tantas lastimadas Y pues la verdad al final pues también te das cuenta que este chavo Davis pues ya es una superestrella Y lo único que necesitan hacer es llenarle un poquito el equipo Dime algo, si tú empezaras de cero hoy A Lebron ¿Escogerás a Lebron? Aún sí Lebron, a ver dime cosa, ¿Lebron de 30 contra Anthony Davis de 21? Ya sé, me queda claro pero si voy a empezar un equipo La verdad lo primero que tengo que tratar de hacer es que mi equipo no empiece desde el principio hasta abajo Híjole, yo si empezara un equipo yo empezaba con Anthony Davis A Lebron todavía le quedan 7, 8 años Y a Anthony Davis le quedan 20 Sí, me queda claro 20 no juega nadie pero 14 si le quedan, estoy de acuerdo Entonces es la mitad del tiempo pero yo creo que como Lebron Estamos en desacuerdo Todavía no llega En eso ¿Cómo viste a Golden State con el mismo poderío de toda la temporada? Lo vi muy bien, la verdad me gustó su defensa Siempre, ¿no? Creo que podría ser, a mí yo en los playoffs nunca he sido fanático de un equipo que vive más tirando Que tratando de meter la bola a la pintura San Antonio ganó el año pasado casi Sí, pero San Antonio tiene un sistema el cual cuando todo, o sea una cosa es tirar solo Que es lo que normalmente hace San Antonio cuando tira de fuera Si pasa un buen tiro por un gran tiro Y otra cosa es que si tú analizas los tiros que hizo tanto Clay Thompson como Barnes como Curry Pues la mayoría de las veces tienen una mano encima Entonces ese tipo de juego en los playoffs es peligroso Porque pues la verdad lo único que necesitas aquí es que te roben un juego y entonces complica O sea igual no se les complica si un juego se los roba Nuevo Orleans Pero pues cuando lleguen a la segunda ronda cuando son equipos ya Más parejos Son parejos Sí, claro Y cualquier equipo puede ganar Yo creo que depender de eso es donde te metes en problemas Ahora lo bueno del equipo es que creo que la defensa es una defensa bastante buena Que pues puede ayudarte a Anclar la ofensiva A parar, ¿no? A parar, ¿no? Y lo bueno es que también en ese juego hubo varios Varias anotaciones que son de rompimiento y eso que pues te dan un poco de respiro, ¿no? Entonces, lo vi bien ¿Cómo crees que Nuevo Orleans vaya a intentar bajar el ritmo al partido? Porque yo creo que esa es la única La única Pues oportunidad que tienen Pues mira, yo creo que De robarse un partido, ¿no? Yo creo que la forma de bajarle el ritmo es Revisando 16 veces el cuarto cuarto O sea, le dieron la bola a Davis Davis hizo lo que tenía que hacer Pero Davis no puede anotar 40 puntos todos los partidos Si van a querer robar un juego va a tener que meter 60 Pero también, ahora, también les va a pegar el hecho de que Tyreek Evans Pues ya no jugó por la sesión en el primer cuarto Yo creo que ya no tienen otro jugador Pero todo indicaba que estaba bien, ¿no? Y que igual y solo perdía un juego La resonancia magnética que sacó Todo salió tranquilo y positivo Pues sí, pero tú no sabes Es muy poco tiempo de acaso Me queda claro, pero O sea, de todas maneras, no con esto quiero decir que va a O sea, dime una cosa ¿Va a re-Golden State? No, yo creo que van a quedar 4-1 ¿Tú crees que roba un juego? Yo creo que Y si les logran robar el juego que sigue O sea, el 2 Se va a poner bueno Se va a poner interesante el asunto O sea, yo creo que Si analizas O sea, Nuevo Orleans no es un equipo Como lo es Brooklyn de la otra conferencia O sea, un equipo que llegó a los playoffs de milagro O sea, yo creo que Nuevo Orleans es un equipo que Un buen día Como lo demostró el último juego de la temporada O sea, el miércoles pasado Le pegó a San Antonio en su juicio Tenía que ganarle al campeón que era San Antonio Y le ganó San Antonio era un juego que era muy importante para ellos también Salieron al 2x2 y al final ganó Nuevo Orleans Entonces Es un equipo que puede ganar cualquier día Le puede ganar a cualquier equipo También me gusta el hecho también igual De que Nuevo Orleans tiene a su centro Tiene a Sik Que también es una gran presencia en el centro Para poder proteger el aro O sea, tú lo conoces O sea, yo creo que Yo creo que se van a dar cuenta Que en el cuarto cuarto Lo hicieron despacio Le aventaron la bola a Davis O sea, con eso no quiero decir Que no tienen de fuera Pero todo tiene que empezar De adentro hacia afuera Con el aro O sea, hacia adentro Si él lo puede bien Y si no Repartir la bola Dar pases Tardarse lo más que puedan De los 24 segundos Y pues ahora sí Que hacer lento el asunto Y a ver qué pasa Muy bien ¿Cómo está la línea para el juego 2? La línea para el juego 2 De ese que es hoy Es 2x12 y medio ¿12 y medio? Golden State y 205 Uf, me gusta Nuevo Orleans Sí, a mí también No sé si en bajas No, yo creo que Yo te digo O sea Yo nunca apostaría a bajas Con Golden State O sea, yo creo que te digo O sea, aunque traten de alentar el asunto O sea, tienen que jugar lento Pero van a tener que ser eficientes O sea, no por jugar lento Quiere decir que no pueden No ser eficientes Para poderle pegar Bueno Está bien, entonces yo creo que ¿Y tú cómo crees que quede la serie? 4-1 Me gusta 1 4-1 No veo cómo se pueda robar Nuevo Orleans Otro partido No creo que los vayan a barrer Yo no creo que vaya a 4-0 Sí, yo no creo que haya Pero yo creo que Yo creo que en ninguna serie No, del oeste a ninguna No, 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 no veo cómo Y bueno Y checando con eso Pasamos con el otro Que son mis Rockets Es que, híjole Es un Como agridulce O sea, estuvo Empezaron muy bien Yo los he visto toda la temporada Son muy tempranos los playoffs Para empezar a desanimarte No, no, no Los vi muy bien Me gustaron O sea, lo que más me gustó uno Es que yo ya vi a Howard Como una Como en un 90% De lo que Howard es Después de su lesión Lo vi muy activo En la defensa Sí, lo sacaron por faule Sin jugó Nada de 17 minutos Nada más En todo el partido De los 30 que tenía Como objetivo Por su lesión Lo vi muy activo Lo vi muy bien Entendiendo su rol Que no tiene tanto Que postear Sino que en el tema Del pick and roll Es donde más va a hacer daño Tablas Y las tablas Y cambiando tiros Mira, yo la verdad No los vi bien O sea Pero no han estado bien Toda la temporada Yo siento que Dallas Yo los vi Yo los vi muy viejitos O sea La defensa Es un cero factor La verdad O sea A Derrick Aunque sigue siendo muy bueno Tirando y lo que quieras O sea Como que la combinación De juventud Con vejez No No sé por qué Como que no le veo Lo adecuado O sea Yo creo que Houston Va a ganar 4-1 Esta serie Pero Si siguen jugando Como los vi Yo no veo Como le ganen A cualquiera Otro equipo Que pase Sí O sea Él es dos Le tocaría el tres Le tocaría Clippers O Spurs O Spurs Claro Ahora A mí en lo personal Te voy a decir una cosa Yo Yo le voy a los Spurs Porque Tradicionalmente Houston Le ha jugado bien A San Antonio Sí pero los últimos dos juegos Perdieron Sí bueno Y eran importantes Para todos Yo lo sé Pero en el tema Como hablamos Acuérdate que esto es un tema De matchups Sí claro Yo hoy por hoy Por ejemplo Sin Patrick Beverly Que está lesionado Por toda la temporada Yo no veo Quien pueda Parar a Chris Paul De los Clippers Ok No tenemos a nadie Parker está lesionado Va a jugar bien Y todo Pero yo creo que Tenemos como Neutralizar Chris Paul Nos va a hacer pomada En la siguiente ronda Pero pues Chris Paul Hace pomada a todos O sea El juego de ayer Por eso Pero al final del día Yo creo que San Antonio Es una serie Más favorable Para Houston Que El matchup Contra los Clippers Sí la verdad Mira yo Yo cuando Yo pensé que San Antonio Iba a quedar dos Ves que siempre lo discutimos Y al final se decidió En el último juego De la temporada regular O sea Yo creo que De las primeras series Houston fue el más beneficiado O sea Yo creo que el equipo Más débil De los ocho Es Dallas Chandler Parsons Está lastimado La rodilla Por eso Y él es la juventud Claro O sea Tyson Chandler Rondo jugó bien Si lo quieres ver así Pero los dos grandes Que son Tyson Chandler Y Navinsky Pues jugaron Jugaron bastante No Whisky la ofensiva Sigue siendo No Whisky Va a meter todo Defensivamente Yo creo que es una Es un pasivo Se ve como Se vio muy claro Como lo atacaron En el tema del área Si me dices a mi Yo no veo Yo no veo fuerte a Dallas Como está la línea Del juego dos Rockets por cinco Doscientos quince Te digo Pues ahí habla De que cero defensa Por ambos lados Pues si O sea Entonces pues la verdad Yo jugaría Yo jugaría Houston Altas Houston Altas En este La verdad Si yo creo que Yo creo que es lo que yo jugaría Más que nada Porque Te digo Te repito O sea yo no vi nada Y Harden Lo vi Super pasivo O sea como que Pero al final del día Fue el juego No queda claro Dallas intentó Lo vi igualito que Lebron Lo vi como que Empujando Vamos a involucrar a todo el mundo Entonces lo que hizo Dallas Fue que Muchas de las veces Le metió un doble equipo Presionaba con Tyson Chandler Y obligaba A que A que el otro jugador Hiciera la La jugada Y Harden Tuvo once asistencias Cosa que Pues por lo mismo De que Dallas obligó A que Harden pasara No no mira La verdad yo estoy seguro Que todo mundo pensaba Que Harden iba a meter 50 puntos O los que fuera Y creo que Él jugó el juego Que se tenía que jugar Te repito Como conjunto Y como juego No vi así Guau A Houston Creo que más que O sea creo que Suficiente para poder Ganarle a Dallas En cinco juegos O sea yo creo que Un juego en Dallas Si va a ganar Dallas Por lo que es Pero yo creo que Dos no le va a ganar Entonces este Y en una de esas Si Houston sale bien Y gana el tres Pues ya después Los equipos también Se desaniman Y eso Entonces el cuarto Ya medio cae un poco Pero Bueno Pero yo pensaría Que cuatro uno Y relativamente Tranquilo Facilito Oye y en el de Por ejemplo El de Clippers De San Antonio Sin duda Yo creo que fue El mejor partido Que he visto jugar Como dúo A Blake Mira yo Si me preguntaras A mi de todos Los juegos Yo la verdad Al mejor equipo Que vi Clippers Fue a los Clippers Por mucho O sea Memphis Me gustó mucho Pero Portland El rival no es Pero Portland Creo que Está muy lastimado Dejó mucho Que desear Portland Pero de todas maneras Yo a Memphis Lo vi muy bien Pero ahorita Si tuviéramos que hacer Así el típico Power ranking Que normalmente hacen todos Yo pondría Clippers en uno O sea yo creo que San Antonio Se la Se Perdió todo Lo que podía Lograr Al perder El último juego Y en vez de quedar dos Y empezar a recibir En casa Para ser campeones Ahora va a tener que ganar Tres series De visitante Lo veo más complicado Te acuerdas que yo Al final decía Que ahí viene el caballito Embalado y todo Pero Este Obviamente No los voy a descartar Yo creo que esa serie Si puede ser Una serie Que se puede Siete Te late siete Pues me laten seis o siete Como mínimo Este Entiendo lo que dices Yo vi por ejemplo El tema de A Parker Yo sé que está lesionado Lo vi No tiene nada que hacer Contra Chris Paul En lo que es Es que regresas Yo creía que se iban a neutralizar Regresas un poco Regresas un poco A lo que dices De los matchups O sea yo creo que La juventud Y el atletismo De los Clippers Es algo que No va bien Contra San Antonio Contra San Antonio Entonces por ejemplo Yo creo que Los Rockets Están más hechos Para poder enfrentar A los Clippers O sea Entiendo lo que dices Yo siendo Rockets Yo preferiría enfrentarme A Clippers Aunque sé que es un equipazo Que a los Spurs Pero Pero yo creo que Así como vi Yo creo que Si se dan Lo que podría ser Que sería Golden State Memphis Y Rockets Clippers Bueno eso Eso podría ser Unas semifinales De maravilla Yo estaba leyendo ayer Que uno de los ajustes Que a lo mejor Podría ser Popovich Para el juego 2 Que ahorita nos pasas la línea Es que Kawhi Leonard Defendiera A Chris Paul Porque ya sabes que Kawhi Leonard va a ser Si no es que El defensivo del año Va a ser En el El equipo ideal Defensivo Donde puede Él puede defender 4 posiciones Están entre los dos Están entre Kawhi Leonard Y este Como se llama El grandulón Que brinca como Que ayer bloqueó Se me fue el nombre Del poste De los Clippers Ah este De Andre Jordan De Andre Jordan Son los dos Que están diciendo Que pueden ser jugadores Defensivos Claro Entonces Yo creo que va A Lennard De Lapa Y va a dejar Que Blake Griffin Anote lo que Tienen que anotar Pero el tema De que Escoge tu veneno Yo creo que Van a escoger El veneno De Blake Griffin Que el veneno De Chris Paul El problema Es que bueno Si Leonard Cubre a A Chris Paul A quien cubre Parker A quien cubre A este A Reddick Y correr por todos lados Pues bueno O sea yo creo A lo mejor Un switch de matchup Y metes a Boris DL Para que Para que le juegue Más físico A Griffin Entiendo Entiendo lo que dices Yo lo que haría Igual y tienes razón Yo la verdad Viviría Dejando tirar A Griffin O sea yo sé Que ha mejorado Mucho su tiro Y todo Si pero Te mata más Con las colas Que tal Viste ayer La que La tascón Que le pus Las dos El pobre Aaron Baines Va a soñar Con Griffin La que hizo El giro De 360 Es una jugada De De mucho Talento Y de atletismo Y la terminación Tú y yo Hemos visto A este Blake De cerquita Y bueno Es un espécimen Entonces La verdad creo que Es una serie Que no se deben perder Creo que Son los mejores coaches ¿Tú crees hoy? Doc y Popovich ¿Tú crees que son Los mejores coaches? O sea En tema de playoff En tema de De experiencia Yo creo que sí O sea yo creo que Popovich es el mejor De todos Por mucho Y después Existen dos Tres Entrenadores En un nivel dos En los cuales Yo creo que Doc sí debería estar Por ahí Sí Bueno pues está bien Entonces Entonces el que sigue ¿Cómo está la línea? La línea de ese Está Clippers por uno y medio 206 Es como todo Esas líneas son Escoge el equipo Casi casi Te podría decir Que la línea Del punto y medio Es porque es local Este Los Ángeles Porque es local Pues mira A mí me gusta Spurs bajas Fíjate Pues mira Normalmente Spurs Siempre regresa Ajusta Ajustando y todo Creo que es un Creo que es más importante El juego para Spurs Que para Clippers O sea yo creo que Si le vuelven a ganar Y otra vez Le vuelven ganando Por 20 22 Aunque regrese Y cierren el juego A 8 y todo La verdad después Cuando empezaron a regresar El juego ya Estaba fuera de alcance Ya estaba Ya estaba Relativamente definido Ya estaba decidido Si Este yo creo que Si vuelve a pasar eso Va a empezar a entrar La duda seria En los Spurs Si pueden o no Con tanto atleta De los Clippers Entonces se podría complicar Más obviamente Nunca voy a A decir que los Spurs Están perdidos Cuando van a regresar A casa Claro Entonces A mí me gusta San Antonio Bajas Yo creo que Si un juego Se puede Se puede llevar Yo creo que Puede ser este Ok San Antonio Bajas Y por último Bueno El El 6-4 Que es Memphis Contra Portland A mí Portland 4-5 Gran equipo Si Bueno Acuérdate que por el Tema De que Portland Ganó la división Tienes razón Quedó como 4 Aunque Memphis Tiene ventaja De casa por récord Entonces Portland se me hizo Un buen equipo Se me hace muy bien Entrenado Desafortunadamente Las lesiones La Marcus Aldrich Está jugando con Este Medio Medio brazo Y un cuarto de rodilla El es el motorcito Lillard No va a poder Solo cargando todo Wesley Matthews Que era como que El que Tiraba espectacular De 3 Y tenía ahí Todo un tema De A todo el mundo Lo tenía Es como lo contrario De mi equipo De Chicago O sea Llegan en el peor momento De salud Jugaron muy bien En las últimas 3 4 semanas Empezaron a lastimar Estaban como para Poder llegar A también ser sembrado De El 2 3 Por ahí Y al final Llegaron De panzazo Como normalmente Le decimos Porque la división Estaba ya decidida Porque Oklahoma Entonces Yo vi fuerte A Memphis La verdad Creo que Esta serie La puedo ver 4-1 4-2 Porque al final El talento Es bueno Y aparte Jugar en Portland No es fácil Creo que es de las arenas Que más difícil Es O sea Que más Ventaja De local Tienen Los equipos Estoy completamente La gente Se pone Mucha presión Entonces Yo creo que no va a estar Tan fácil Para Memphis Como se les vio En el partido 1 Sin embargo Memphis debe de ganar Sin ningún problema Yo te diría Yo te diría Que 4-2 Y eso Pero bueno Como esta la linea Del segundo partido Memphis por 6 y medio Y 189 Memphis 6 y medio Fíjate que Me gusta otra vez Memphis altas Yo no creo que Portland reaccione A mi también Creo que Creo que Es por donde hay que ir De todas maneras Bueno Seguimos ahorita En el O sea La semana que entra A ver si Ya armamos bien El bracket Para poder apostar Y que me vuelvas a pagar Pero Este Estamos Estamos bajo el entendido Que Golden State Memphis Rockets Y volado Como 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 O sea Golden State Memphis Houston Y cualquiera De los otros dos Si ese es un referente O sea Yo a hoy Después de ver un juego Yo no Yo no apostaría No me atrevo a decir Si va a ganar Clippers o Spurs No Después del segundo Igual podría empezar A hablar Pero bueno Según yo Hay un juego El Juegan el miércoles Spurs juega El miércoles Entonces seguro Es miércoles Después son dos días Descansan Yo creo que van a ser Yo creo que va a ser Miércoles Domingo Entonces pues el lunes Que entra Tendremos ya Una mejor Un mejor panorama De como viene El tema Yo creo que se va a poner Muy bien El tema del oeste Pues ojalá La verdad Yo esperaba O sea Si vi juegos buenos Como te digo Como Perdón Como el de Clippers Creo que fue un juego Entretenido Y bueno Este El de El de Pero no Ningún juego Que digas tú Por eso Es un poquito Lo que te digo O sea No hubo un juego En el que Cambia O sea Posesión Va ganando uno Posesión Va ganando el otro O sea Que fueran intercambiando Casi casi golpes O sea Al principio Igual hiciste creo De Este Del primer cuarto Pero bueno Pues todos los juegos Son buenos Todos Los que iban ganando Por 20 Y todos Pues todo En el basquetbol Ya sabes que siempre hay Que regresan Pero este En ese sentido Pues no vi No vi ni un juego Así que me cautivara Vi buen basquetbol Y pues bueno Esperemos que Van a estar muy bien Que hayan sido los nervios Del primer juego Y de aquí para arriba Y así que todo el mundo Que apueste con nosotros Con Nos diga si 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 estamos bien o no Tuiteenos Te voy a dejar Que pase esta semana Y Pero hay un bajo Man Cave La semana que entra Quiero que me digas Quien es campeón Quien es Houston Vamos a hacer la apuesta Houston Yo no puedo Houston Chicago Y vamos a ir Todos los partidos Si me quieres ir dando dinero De una vez Entonces dácalo y dámelo O sea bueno Houston Chicago Houston Chicago A la final Si señor ¿Por qué no? No veo como Pero bueno Bueno está bien Dos contra tres Si se ha podido Si se ha podido Muy bien Pues ahí estamos Muy bien Viste un poquito De la Fórmula 1 En el fin de semana Hasta que platicamos Si la verdad Yo La verdad La vi La vi bien O sea Sigo Sigo tristemente Diciendo que Mercedes Es Superior Superior a cualquiera Pero Ahora si que veo Así De poquito en poquito Veo como Ferrari Viene 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 O sea tu crees que Por ejemplo Ahora que empieza La etapa europea La verdad Ferrari va Malamente Creo que De las carreras Que he visto Yo creo que ha sido La peor que le he visto A Betel Ayer cometió Dos errores Que normalmente No le veías Este Y al final Pues No pudo No pudo Te digo No pudo Ni pasar A botas Que quedó Al final Quedó en quinto Cuando pues Normalmente Estamos hablando De que los primeros Cuatro Deberían estar Mercedes y Ferrari Vi a un Kimi Raikkonen Que llevábamos Prácticamente dos años De no verlo así O sea el año pasado Ni pintó Ni pintó O sea Ferrari Era Alonso Este Y pues te digo Me da Me da un poco De esperanzas O sea creo que La temporada Va avanzando Los equipos Van creciendo Un par de carreras Más Donde ojalá Y Ferrari Pueda crecer un poquito Porque pues creo que Es lo que todos quieren Y la verdad Si logramos hacer Si logramos hacer que Ferrari Crezca tantito Pues yo creo que El gran premio de México Se puede poner Es que eso es lo ideal Poder tener aquí Un gran Si la verdad es Que no esté definido Ya todo O sea creo que Creo que el fanatismo En México Tiende más a ser Del lado de Ferrari Entonces pues bueno Que más que Que se pueda poner Interesante O sea Hay que ver ahora Con los circuitos europeos Hamilton ahorita Tiene pues una ventaja Ahorita no te puedo decir Muy grande Pero si es importante Y más considerando Que pues trae el mejor Pero Pero creo que es algo Que Que puede alentar A todos los que Le vamos a Ferrari Y Lo que nos gusta La Formula 1 Porque Últimamente se había hecho Medio tediosa Y aburrida Entonces Pero que se ponga bueno Al final Si yo creo que Los circuitos europeos Son Son buenos Y Y pues bueno Esperemos que la experiencia De De los rojos Sirva Como le fue a Jordan Spieth Que tal eh La verdad Si Si te puedo decir Que Yo me quedé Impresionado Que Un chavito De De 5 De 21 años Este Tuviera ese temple La verdad O sea Hubo un par de Hubo un par de Hoyos Que parecía Que podía Podía romperse Ese Esa Esa Casita de vidrio Pero Pues no La verdad no Al final La última ronda La llevó Como maestro Aguantó Primero El embate De Rose Que hizo Verde Y los primeros Dos hoyos Y le pudo haber Puesto tantita presión Después a media ronda Mickelson Empezó un poquito O sea Todos un poquito Le empezaron a aventar Pero como Nunca Yo nunca sentí Que iba a perder Es que la verdad Como jugó Los primeros dos días Y el tercero O sea Yo creo que El torneo Lo ganó En el Hoyos 17 Y 18 De la tercera ronda O sea El hoyo 17 Hace un doble bogey Relativamente tonto Donde igual Y dices Bueno ya le agarró La mano El chango Nervio Al siguiente Hoyo pega Un extraordinario Drive Un mal fierro Y se queda En una posición Bueno que yo creo Que si tu le preguntas A los 70 campeones Que han ganado Que Como tirarían Esa pelota Yo creo que Solo Mickelson Te hubiera dicho Que hubiera hecho El tiro que hizo Este chavo Lo ejecutó Majestuosamente Y después El pot que invocó Para par Yo creo que Le dio Mucha confianza Para terminar Toda la confianza Entonces ya tenemos De vuelta Rory Spiff Ya Ya llegó Sin duda alguna Yo creo que si Me gustaría La verdad no he visto Bien el calendario De Rory No se cuando regresa El siguiente torneo Muy importante Es el 5-6-7 De mayo Que es el Players Que obviamente Ahí juegan todos Y pues bueno Creo que Todo el mundo Estara esperando Que ojalá Y logren Hacer el pairing De jueves Viernes Donde jueguen ellos dos Creo que eso Sería maravilloso Oye la semana que entra ¿Quieres hablar De la pelea del siglo O no? Pues yo creo que Si debemos tocarla La verdad Yo no la veo Como pelea del siglo Yo creo que es una pelea Que llega 3 años tarde Yo creo que si Pacquiao ya está Un poco más cascadón Pero Pero pues ve Siempre Siempre le iré Yo por lo menos En las peleas Siempre le voy Al Al que es Al que es chiquito Al Al no favorito Si vamos a apostarle A Pacquiao ¿Te parece? Yo creo que Le vamos a echar Lo platicaremos Bueno ya luego Vemos la línea Pues estaba Estaba en menos O sea menos 400 Mayweather Pero creo que le han metido Bastante dinero A Pacquiao A Pacquiao Y se va a mover la línea Si quieres después Te la busco Y este Y la vemos Pero 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 si Sin duda Muchos temas Ya sale Ya sale El horario Del americano Yo creo que La semana que entra Podemos hablar Del draft Y también Del calendario Que bueno Pues ahí viene Lo que más nos gusta Bueno amigos Pues muchísimas gracias Por acompañarnos En nuestro megaprograma Hoy Del NBA Y con algunas otras cosas Que tocamos Vamos a estar muy al pendiente Tuiteando Tuiteemos sus ideas Aquí en Twitter También Facebook Arroba El Guión bajo Mancave Y alguna otra cosa Mi estimado Berris Nada ¿Todo bien? Nada Gracias por acompañarnos Muchísimas gracias Y estamos aquí Gracias Hasta luego Bye